Esto es un escándalo de dimensiones increíbles, increíbles. Tenemos al otro lado del teléfono a nuestra querida Meibo Petit. Buenas noches, Meibo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un gran saludo para ti y para toda la audiencia. Meibo, esta primera noticia, queremos que nos comentes quién es Alessander Duque de González y este señor afirma claramente que el narcoestado de Venezuela está utilizando las valijas diplomáticas para introducir droga en España y que las maletas de la señora Adelsi Rodríguez podrían contener ese producto y por lo tanto el señor Ábalos estaría claramente involucrado en un claro delito, presuntamente delito de narcotráfico. Sí, bueno, este individuo formó parte del grupo que suministró información a las autoridades colombianas cuando se atacó el campamento donde falleció uno de los guerrilleros más buscados que es Raúl Reyes. Recuerden aquel evento que se produjo en la frontera colombo-ecuatoriana y este individuo suministró información importante que permitió ubicar ese campamento y para proceder al combate que se realizó con éxito y que logró de alguna manera conseguir esas computadoras de Raúl Reyes que posteriormente arrojaron muchísima información para los investigadores. El señor Duque también suministró información a las autoridades de los Estados Unidos y forma parte de la lista de informantes. No conocemos precisión porque indagamos cuando se dieron a conocer las declaraciones que él le dio a un grupo de periodistas en Colombia, pero sí tenemos un seguimiento sobre ese tema que él trata del envío de cocaína y otras drogas desde Venezuela y desde otros países de Sudamérica a Europa y uno de los casos más importantes en el que estuvo también involucrado varios funcionarios de las Fuerzas Armadas venezolanas tuvo lugar en el envío de maletas llenas de cocaína a través de una línea comercial francesa a París, Air France, y eso fue un escándalo de grandes dimensiones que concluyó con algunos arrestos a las personas que de alguna manera trabajaron desde el punto de vista del tercer renglón, como los llamaban. Pero ahora Duque González habla de que las maletas que dejó Delsi Rodríguez en España contenían cocaína así como otras que fueron enviadas a las sedes diplomáticas de Venezuela en varios países europeos. Les puedo decir que revisando las fuentes que están acá en la ciudad de Nueva York no hemos logrado confirmar eso. Es decir, son aportes de una persona que suministra información a las autoridades pero hasta el momento, desde el punto de vista formal, no hay ninguna reacción que señale que esa información está confirmada y creo que por el derecho que tienen tanto las autoridades de los Estados Unidos como la claridad que requiere la investigación es importante esperar que las fuentes que se encargan de esa investigación puedan de alguna manera ofrecer información oficial que muy probablemente la vayamos a ver en alguna demanda de la Corte que se dará a conocer en los próximos meses. No lo sabemos. Las fuentes me han señalado que hay una investigación abierta sobre ese y otros temas que vincula a España con Venezuela. Ya en el programa habíamos conversado en otras oportunidades sobre, por ejemplo, el financiamiento a Podemos por parte del régimen venezolano pero hasta el momento, en relación a estas maletas de cocaína que fueron presuntamente entregadas por la vicepresidenta Delcy Rodríguez a España, no está confirmada esa información. No conseguí ninguna fuente que me dijera que esa versión es cierta. Lo que sí tenemos como claridad es que este señor ha suministrado información a las autoridades de los Estados Unidos que siguen las pesquisas sobre este y otros operativos.